89.3 Kool FM Kool, Kool, por todos lados Kool, Kool, 8, 9, 3 Live Room, lunes, miércoles y viernes 7pm TikTok, arroba Kool FM 89.3 Live Room, tu espacio en TikTok Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico Al Suave es Al Suave la entrevista Entrevista con personalidades políticas conducida por Leonardo Gómez Búscanos como arroba al suave es en YouTube y encuentra contenido especial de Al Suave en las redes sociales de Kool, Kool, Plus, RX y Dore Mix Kool Media Este viernes 12 de mayo a las 8 de la noche en Al Suave, no te pierdas Al Suave La entrevista, Leonardo Gómez entrevistará a Marcela Villatoro Conoce de su vida, trayectoria política y más Búscanos como arroba al suave es en YouTube y encuentra contenido especial de Al Suave en las redes sociales de Kool, Kool, Plus, RX y Dore Mix KL Media En Kool En Kool La temperatura sube todos los lunes de 8 a 9 de la noche en El Termómetro Kool El Termómetro Kool El cambio de lista con las 10 mejores canciones de todo el salvador Rompe los límites con más velocidad La mejor conexión y equipos con los descuentos del punto rojo para sorprender a mamá Llévate en Claro Hogar los mejores equipos sin prima Smart TV LG 65 pulgadas 4K a 40 dólares al mes o laptop HP Victus 15 a 45 dólares al mes Te esperamos en Tiendas Claro hasta el 10 de mayo para que rompas todos tus límites con la mejor red de internet del salvador ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb Rompe los límites con más velocidad La mejor conexión y equipos Claro Hogar Con los descuentos del punto rojo de Claro Llévate un Smart TV LG de 65 pulgadas 4K por 40 dólares al mes sin prima al contratar o renovar tu Claro Hogar Te esperamos en Tiendas Claro hasta el 10 de mayo ¡Claro que sí! TBS es potencia Control y dinamismo Para el trabajo o la aventura Piensa TBS Busca ya tu moto favorita La Apache Striker Entor Race Edition Y muchos más modelos Disponibles en agencias TBS Y distribuidores autorizados en todo el país El gas es aire El gas es ruido Y a veces sale con un descuido Pero carbosil yo he tomado Y los gases me ha quitado Para esos gases Toma carbosil Contiene carbón activado Que alivia y evita la formación y retención de gases Favorece la digestión Y disminuye la hinchazón en tu estómago No más zanjudos El repelente 100% natural Con agradable aroma Que protege a toda tu familia No más zanjudos No es tóxico ni grasoso Y con protección hasta por 5 horas Con no más zanjudos Laboratorios suizos Innovando con excelencia Por todos lados 8, 9, 3